Gracias Gracias te doy Padre Santo por haber nació llanero Más criollo que un cabezoca y el mismo bozal de cuero Hombre de callo en la mano, bregador y caballero Campesino sin resabios y nunca faramallero De los que jamás les falta de vestimenta un sombrero Una copla flor de labio, jadedor y refradero Más fiel que una centinela, más tibio que el sol de enero Por eso lleno querido, de que te quiero, te quiero Así me quiten la vida, en mi corazón te llevo Me siento muy orgulloso de ser un pata en el suelo Música Miren esa paraulata silbando y viendo pa'l cielo Y sacudir las orejas, el capón en el chiquero Aquí voy poquito a poco pastoreando estos mecerros Vayan pa'l monte muchachos que están latiendo los perros Por ahí se ven unos rastros, yo creo que cachicaneros Dejan la raya por el centro, por eso no es culebrero Y abajo de aquel caruto está un jocito palmero Estoy super orgulloso de haber nacido llanero De que me quiera el sobaco, no me aprena ni reniego Yo si soy un campesino, vequero y pata en el suelo Música 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 Música